En contenedores de frutas enviados desde el Urabá Antioqueño, un empresario europeo y su organización transportaban la droga hacia Holanda y Bélgica. Las conexiones en Colombia eran el clan del Golfo. La incautación de 7.5 toneladas de cocaína, E-Fases, la primera se hizo en Holanda. El empresario Paulus Adrián Va no contaba con antecedentes judiciales y constantemente efectuaba viajes por el Mediterráneo. Buscaba puertos y bodegas reconocidos para almacenar la fruta en aparentes operaciones legales. En un trabajo muy articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la DEA y la Policía de Colombia, en un intercambio de información permanente, nos permite dar este resultado. Los investigadores lograron descubrir que a través de redes sociales establecían algunas de las comunicaciones en clave para envío de la droga en buques de carga. Los capturados se encuentran en manos de la justicia europea.